Nosotros pasamos ahora a Cultura como cada viernes para actualizar sobre las últimas noticias y dar las recomendaciones. Para ello nos acompaña nuestra periodista Lea Yohaela. Buenas noches, Lea. Muy buenas noches, Valentina. Bueno, vamos a arrancar con cine y con la apertura este viernes del festival en línea My French Film Festival. Sí, Valentina, y es un festival que sin duda les va a gustar porque ofrece durante un mes entero una selección de 26 largometrajes francófonos de gran calidad en acceso totalmente gratis. Solamente tienen que inscribirse en el sitio web del mismo nombre que el festival. Toma solamente unos minutos y luego van a poder ver una multitud de obras subtituladas en español, obviamente, como El Perfume Verde, una comedia de espías con una estética que hace pensar mucho a las cintas de Alfred Hitchcock y a Tintin, un poquito también, gracias a su mezcla de análisis político y de humor. Miremos el trailer. Au vu des événements, il semble probable que le parfum vert cherche a vos assassiner. Ça, c'est pas mal, ça. Nous assurons votre protection. Je suis vraiment dans la supermerde, là. Mais vous êtes d'énorme angoissé, en fait, j'adore. N'oubliez pas que l'agent du parfum vert peut être n'importe qui. Lea, vamos a cambiar de tema para hablar ahora del artista catalana Silvia Pérez Cruz, que está de gira en 2024 por Estados Unidos y por Europa, para presentar su ambicioso, el más reciente álbum, Toda la Vida, un día. Sí, Valentina, y si ustedes no conocen a esa artista verdaderamente polifacética que hace música, pero que también trabajó para el teatro, el cine e incluso el baile, no puedo recomendarla más, este disco Toda la Vida, un día es un delicado viaje musical en cinco movimientos que busca reflexionar sobre la vida y la muerte a través de sonidos, a través de un trabajo sobre las texturas y a través de canciones en tres idiomas, castellano, catalán y portugués. De hecho, tuve la gran oportunidad de entrevistarla durante la última edición de la Feria del Libro de Guadalajara en México y conversar con ella es darse cuenta que Silvia Pérez Cruz es sobre todo un ser humano muy sensible, que defiende el arte y la música con mucha pasión y que parece tener una cierta facilidad en conectar con otros artistas para crear cosas maravillosas. De hecho, en su último álbum colaboró con un par de artistas latinos y entre ellos está la famosa mexicana Natalia Lafourcade. Nos conocimos hace unos años y ya conectamos mucho, me invitó a cantar en un concierto que ella daba en Barcelona y desde ahí ya nos fuimos poniendo en contacto y le compuse esta canción, bueno, la letra ya la tenía y la música la hice pensando en ella. Entonces viajé a México. Primero hicimos un altar porque era el Día de los Muertos, luego ensayamos, dijimos la letra, lo grabamos y fuimos a hacer el videoclip también en las tierras, en los cafetales del lado del río de Cuatetec. Luego nos hemos encontrado para cantarlo en Madrid y el 7 de noviembre estuve en el Auditorio de Ciudad de México cantando con ella. Y es una relación muy orgánica, muy natural y me hace muy feliz. O sea, humanamente es una persona con la que conecto mucho y artísticamente también. Y celebro mucho que le vaya también, me hace bien porque me da esperanzas con él. Si tanta gente le gusta esto es que no está tan mal todo, ¿no? Sé que hay una sensibilidad que se está cuidando. Bueno, y les recordamos a los televidentes que si quieren ver la entrevista en su versión completa ya está disponible en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube. Bueno, Lea, nosotros vamos a cerrar esta crónica con un poco de música. Y Valentina, vamos a seguir con las voces femeninas para hablar primero del éxito de estos últimos días. Y es en la nueva canción de la estrella del pop estadounidense Ariana Grande, obviamente con un videoclip lleno de referencias y que rinde un homenaje claro a otras dos poderosas cantantes, Madonna y Paula Abdullah. Y del lado de la música afro, la nigeriana Yemi Aladeh nos ofrece Amazing Grace, un tema impulsado por su rítmica amapiano. ¿Y qué es el amapiano? El amapiano es este house sudafricano perfecto para bailar y que se puso muy de moda desde hace unos meses. Pues, Lea, y nos querías recomendar una última canción para despedirnos. Sí, Valentina, por lo que se estrenó este mismo viernes una colaboración inédita, muy sorprendente entre el cantante y músico británico Jacob Collier y el colombiano Camilo. La canción se llama Mi Corazón y su videoclip se ve tan delirante como la creatividad de esos dos artistas. Pues, Lea, gracias por esta crónica. Nos despedimos entonces con unas notas de Mi Corazón de Jacob Collier. Y, Camilo, a ustedes, gracias por su sintonía. ¡Gracias!